Comunidad de YouTube, ¿cómo andan? El placer de saludarlos. Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Antes de comenzar el video, como les pido siempre, póngale me gusta ahora. Ya, en este momento, quiero pasar por lo menos los 250 likes en este video, porque vengo a ser catarsis con ustedes. Si no se suscribieron a mi canal, les pido que lo hagan de inmediato. Ya, ahora, denle a la campanita, suscríbanse, que constantemente estamos subiendo un montón de contenido para que lo puedan disfrutar. Hoy vengo a hablar de Taze Sports, que para mí murió. Para mí es un ex canal de deportes. Aquel que los más 30 nos criamos, nos acompañaba en momentos de la infancia y la adolescencia. El programa de Alejandro Fabri, Fútbol por Dos, luego transformándose en Estudio Fútbol. Mar de Fondo por las Noches. El Aguante, que fue un programón de los mejores que hubo. El viejo Paso a Paso, donde los periodistas podían ingresar a la cancha y hacerle notas dentro del campo de juego en sí a los protagonistas. Líbero al principio, era un buen programa y después todo se fue desvirtuando con el tiempo. Taze Sports dejó de ser el canal líder de la República Argentina a morir. A ser un ex canal de deportes. En todo este tiempo, donde hay crisis, donde obviamente cada uno con su negocio tiene que ver cómo sobrevivir, que sabe que va a ganar menos, que sabe que tiene que achicar gastos. Vos que laburás bajo dependencia, sabés que la guita no te alcanza, como antes. Que por ahí te pagan más cantidad de billetes, pero a la larga por la devaluación y por el incremento del dólar no es lo mismo. A los medios de comunicación les pasa algo parecido. En la TV abierta, Canal 13, Telefe, Canal 9, América, dejó de hacer novelas, por ejemplo. Dejó de hacer producciones gigantes propias para armar el típico programa de conductor, panelistas y todos gritando. En el caso de Taze Sports, durante todos estos años, el canal que te pasaba el partido del sábado por la noche, el canal que hace mucho tiempo acompaña a la selección argentina, se empezó a desarmar perdiendo un montón de figuras con el paso del tiempo. Edul, Souto, Alejandro Fabri, que era un conductor estrella, lo fueron corriendo. Reactores de la hostia como Walter Nelson, hace mucho tiempo los han corrido. Llegó de Paoli, que parecía que le habían enganchado de vuelta y se fue. Fantino se fue hace mil años. Y ha sido un montón que seguramente me debo estar olvidando de aquella época dorada del canal de cable argentino. Que en sus competidores, que en principio fue Fox, un poco ESPN con un canal más norteamericano, empezaron a ganar terreno porque Taze Sports dejó de invertir. Y llegamos a este presente asqueroso, paupérrimo, que vengo a hacer catarsis porque de verdad no aguanto más. Desde que me levanto hasta que me acuesto, veo a Gastón Edul, que no tengo nada con él, no lo conozco, no vengo a hablar bien o mal de él, que si las pechugas de Nati Jota, no, no. Mi análisis no va por ahí. Pobre tiene que estar suponiendo lo que quiere hacer Scaloni para un próximo partido que faltan cuatro días, que aún ni el equipo entrenó. Y está en la puerta del hotel parado 15 horas, los días de partido va 8 horas a la cancha antes para marcar presencia, que Taze Sports, el canal que sigue a la selección argentina, está en el estadio. Y el pie está ahí repitiendo como un loro, una y otra vez, constantemente lo mismo. ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor son las cosas que pasan en el estudio. Tener que bancarme a Traverso, exjugador de Boca, que salió campeón de la Libertadores, opinando de fútbol, de cómo hacer periodismo. El gringo Scingorani parece un buen tipo, no lo conozco, así que no le voy a pegar. A la mayoría de los panelistas, al Rolfi Montenegro, hablando y opinando como si fuese un periodista deportivo. A Fede Domínguez, que fue un gran lateral por la izquierda, que jugó en Independiente, que jugó en Veres, pero que no tiene condiciones como para estar sentado en un estudio, microfoneado con un canje, un saco de canje, opinando de fútbol. ¡Ah, Moche! Pablo, Moche, ahora está en un medio de comunicación. Es muy triste y pobre lo de Taze Sports, con Ariel Rodríguez conduciendo, con un rato de Gonzalo Bonadeo, que ya no es aquel que era. Y me está trofeando la cabeza, porque hace poco volví a poner cable, puse DirecTV, para poder ver todos los partidos. Y de golpe me encuentro con esto, con Moche dando clases y cáteras de periodismo, con Fede Domínguez hablando de qué va a ser la selección argentina, cuando él pasó muy lejos de poder vestir la casaca de la selección. Con el Rolfi Montenegro, que en un país normal tiene que explicar toda la rosca que hizo en Independiente el tiempo que fue manager en la etapa de los Moyano y está de opinólogo en un canal de deportes. Y ha caído esa imagen del canal deportivo, de la infancia y de la adolescencia, me la han destrozado. Pero no vengo solamente a hablar en este video y hacer un análisis livianito de que no está bueno el contenido que hacen, sino que es una mentira. Taze Sports es una mentira, porque prometen pasar a la Copa América, te dicen el canal de la Copa América, cuando no es así. Cuando, por ejemplo, Brasil y Uruguay lo pasó Flow y lo pasó DirecTV. Cuando un montón de partidos lo pasó Flow y lo pasó DirecTV. Sí, obviamente, tiene acceso a ser el único canal de cable en poder transmitir la selección argentina. La única manera que tenés de ver la Copa América de punta a punta es con DirecTV. Algunas veces se le encaja el ojete que sea por Flow, otras veces te hacen bajar a una plataforma que es Star Plus porque hay un amistoso de verano. Ahora Star Plus no existe más que es Digney. Después, para ver el fútbol argentino, necesitas tener el pack fútbol. Pero resulta que el pack fútbol que pagás del campeonato argentino no sirve como para poder ver justamente la Copa América y cuando está la Copa Sudamericana, juega a Boca, de golpe va por ESPN, de golpe va por DirecTV y lo que están haciendo es burdo para transmitir el fútbol. Te hacen que te bajes 250 aplicaciones distintas, te hacen que te escribas a plataformas, que tengas un cable, que tengas otra plataforma, que la plataforma que tenías ya no sirvías y ahora la cambiaron. Es muy difícil gente ver fútbol, es muy difícil. Y estamos en un país, en un momento, donde la guita no sobra, donde te comencé diciendo que un canal de cable está ahorrando plata a la hora de hacer contenido. Y claramente, la que ahorra también te la foran a vos, porque si dicen que transmiten la Copa América, tienen que transmitir la Copa América. Y no lo están haciendo. Está Gastón Edul con una imagen de Messi de hace cuatro días y diciendo, no, Messi está un 48,50%. No sabemos si Escalori lo va a poner. Y así, no sabemos si va a jugar Montiel o si va a jugar Molina y hacen un programa especial y te ponen un recorte de cuando Messi jugaba con el hijo y te ponen otro recorte de Messi en un partido de hace 20 años que hoy se cumple un aniversario a aquel momento. Y así están choreando todo el día. Todo el día, todo el día, todo el día. Esa es la programación de Taze Sports. Hablar sin saber. Y los partidos no te los pasan. No solamente hicieron mierda la programación, no solamente es un cementerio de ex jugadores de fútbol que no tienen trabajo como técnico o como manager, sino que también te meten una programación asquerosa y te mienten diciendo que van a pasar partidos los cuales no tienen ni idea por qué no los ponen. Porque supuestamente ellos compraron los derechos. Una locura, una verdadera locura lo que está pasando con el canal deportivo argentino que en el Mundial en aquel momento le había ido muy bien porque tenía un relator como de Paoli porque ponían los partidos. Había muchos enviados en aquel momento a Catar y ahora la Copa América no fue nadie. Y están todo el día sentados allí en Constitución donde se encuentran sus estudios suponiendo que va a ser Scaloni cuando no tiene ni un solo contacto con el equipo de la selección argentina de fútbol. Te mienten como te transmiten el fútbol. Taze Sports falleció. Está muerto. Es un ex canal. Pasó de alegrarnos los mediodías con Fabri de hacernos cagar de risa a la noche con el programa de Fantino de tener buenos momentos con el aguante a que de golpe te abre el flaco Traverso a que de golpe Moche te quiera explicar qué quiso hacer Messi en una jugada. A que Moche te diga no porque Messi está mal y tiene que salir. Moche, ¿me entendés, boludo? Moche, me quiero morir. Moche. 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 Tiene nombre de champán barato. Moche. Déjenme los comentarios. ¿Cómo hacen para ver la Copa América? ¿Se lo hace por plataformas truchas? ¿Se bajaron? ¿Se están inscritos a DirecTV? ¿Se junta con algún amigo? ¿O por ahí con DirecTV Go lo ven entre unos pares? ¿Por dónde siguen los partidos de la selección argentina? Me interesa mucho. ¿Y qué piensan del ex canal de deportes que alguna vez nos alegró la vida y que ahora es un cementerio de ex jugadores de fútbol que no pueden conseguir trabajo ni como representantes, ni como entrenadores, ni como ayudante técnico? Suscribite, activá la campanita, seguime, que estamos subiendo contenido constantemente para vos.